Sinceramente, tras todos estos años escribiendo artículos de coña en la Chanocueva, me he acabado dando cuenta de que no tengo ni puñetera idea de cómo hablar en serio. Y es que hablar de un tema como este, que influye tanto a los artistas y lo que viene siendo a cualquiera que se quiera dedicar al mundo del dibujo en general, pues se me da fatal, porque sencillamente no sé cómo hacer una crítica en serio y estructurada y que tenga más o menos sentido. Pero bueno, vamos a intentar hablar de todo esto desde una perspectiva un poco distinta. Probablemente de aquí a un par de días vuelva a cambiar mi mentalidad con todo esto, porque bueno, rectificar es de sabios. Pero de momento quisiera hacer un pequeño matiz sobre el vídeo del Rubius. Si de algo me he dado cuenta en todo este tiempo buscando trabajo e intentando formarme, además de con lo que he podido experimentar hablando con mis amigos, que también están un poco en las mismas, sea cual sea su sector laboral, es que la crisis es real y nos está jodiendo vivos. Ahora mismo no hay ningún trabajo al que te puedas dedicar con total seguridad de que vayas a poder vivir alegremente de ello. Y a no ser que entres por enchufe ya no es simplemente que no vayas a cobrar un sueldo decente, sino que además probablemente ni encuentres trabajo. Así que bueno, ¿cómo afecta todo esto a lo que es un sector minoritario como siempre ha seguido el dibujo? Pues a que si antes ya habían estereotipos y chorradas como lo de hacerlo gratis porque yo te di publi, o frases como dibujar no es un trabajo, es un hobby y cosas así, pues imaginad ahora que el resto de sectores, entre comillas, más importantes, están en crisis. ¿Cómo va a afectar eso a un sector que siempre ha estado en la mierda como este? Pues efectivamente, estando aún peor e imposibilitando que te puedas dedicar prácticamente a esto. Pero bueno, ya llegaremos un poco a ello a lo largo del vídeo. Saludos, sacos de estiércol de venado y bienvenidos un día más a la Chano Cueva. Muchos os habéis quejado de mi tono general hablando del tema, así que me he tomado una tirita y he venido a aportar algo de sentido común a este pozo infame de dolor y sufrimiento al que nos gusta llamar... sociedad. Esto no es ni pretende ser una disculpa, considero que en ningún momento falta el respeto al youtuber, y solo pienso detractarme de detalles técnicos en los que metí la pata y vosotros tuvisteis a bien corregirme. Aún no soy dibujante profesional, ¿qué queréis que os diga? Hay detalles que se me escapan. Esto va a ser un pequeño matiz al respecto y unos consejillos para crear algo de industria. A ver si con suerte nos calmamos todos un poco. ¡Al grano! Pues, aunque os parezca increíble, no. No odio al Rubius, ni el vídeo inicial sobre Virtual Hero pretendía ser un ataque ni degradación a su persona. Ya lo dije unas 100 veces en los comentarios e incluso fijé uno de advertencia. Ni siquiera insinué que el no animar Virtual Hero fuese a ser la salvación de la industria, como se me increpó. De hecho, con este vídeo pretendo buscar posibles soluciones al problema que arrastra el sector, ajeno a que Virtual Hero se anime o no. Pero ya llegaremos a eso. Sé que para algunos esto será bastante obvio, pero sentía la necesidad de matizar esto debido a la alarmante cantidad de personas que malinterpretaron el vídeo, y me llevó a alguna situación... cuanto menos incómoda. Y no hablo de trolls ni de más entidades que tan jocosamente me animan el día con sus creativos improperios y amenazas de muerte, sino a de personas dispuestas a debatir que genuinamente malinterpretaron el vídeo en cuestión. Tal vez se deba que los puse de forma ambigua, a que critiqué al objetivo erróneo, las editoriales, o simple y llanamente a que me explico como el culo. Sea cual fuere la razón, todos esos debates, tanto con personas a favor como en contra de mis argumentos, me han ayudado a adquirir una perspectiva un poco más amplia. Siendo la guinda del pastel un conocido autor, dibujante y youtuber, Lou Logio, al que tuve el placer de conocer en la feria del libro y que, con una sencilla frase, me desmontó el vídeo. No nos confundamos. Todos me habéis aportado mucho. El bueno de Lou solo fue el remate. Pero de nuevo, ya llegaremos a eso. ¡Primero lo primero! ¿Dónde está el cagadero? Pues mira, ¿no? Si me das a elegir entre la fauna que mora entre la élite de los youtubers, Rubius no me cae mal. Indiferencia para con su contenido sí, pero considero que es un tipo que ha sabido aprovechar el potencial de una plataforma y ganarse un público haciendo lo que le gusta. Jugar a videojuegos. No en vano fue quien puso de moda el fenómeno gamer en nuestro país. Y creedme, podría haber sido mucho peor. Podría habersele subido la fama a la cabeza y comportarse como un auténtico gilipollas, pero en su lugar se le ve un tipo bastante simpático y campechano. ¿Queréis youtubers que me cae genuinamente mal? No, son muchos, de hecho tal vez solo dos. El resto, en sus más o en sus menos, me atraen bastante floja. Puedo tener una opinión u otra respecto a su contenido, pero como persona solo hay dos que me repugnan. Con lo que respecta a Rubius, fui seguidor de sus vídeos cuando era un adolescente imbécil, como todos lo hemos sido alguna vez en nuestras vidas. Pero habiendo pasado esa época, y por lo tanto el rango de edad objetivo de sus vídeos, su contenido sencillamente me da igual. Sé que vende, sé que le va bien, que se lo curra, y sé que el día, cada vez más próximo, en que la burbuja de YouTube reviente, Rubius va a poder vivir holgadamente de la publicidad y el marketing construidos en torno a su persona. Cosa que hace tiempo que ha trascendido YouTube a medios más convencionales. ¿Todo bien? Perfecto. Horrible no, mediocre, sí. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con el Rubius, ni con un odio indiscriminado a su persona como ya he explicado en el punto anterior. Virtual Hero como obra me parece mediocre. De nuevo, no mala, mediocre. El dibujo es una pasada, pero a nivel de guión, es el típico webcomic regulero que no pasaría de los 100 seguidores en subcultura, en el que el dibujante se mete en un mundo de videojuegos para interactuar con sus personajes favoritos. No es ni una idea reveladora, ni un desarrollo espectacular. Es lo típico que se ha hecho y se seguirá haciendo mil veces. Lo dicho, mediocre, del montón. Nada destacable salvo que el protagonista es el youtuber más famoso de habla hispana. No da para más. Si queréis ejemplos de obras de este tipo, no sean muy famosas como Sao o No Game No Life, menos famosas como Ataraxia, o directamente te puedes meter en un portal de webcomics como la difunta subcultura, entrar en la etiqueta de videojuegos y dejarte ahogar por el torrente de propuestas idénticas con distintos protagonistas que os saltarán a la cara. Virtual Hero me parece mediocre, y no hay más. Lo único que lo hace destacar es su protagonista. Si Virtual Hero lo hubiera hecho un autor anónimo, sustituyendo al protagonista por sí mismo, no lo habría leído, editado, comprado, ni animado, ni dios. Que esto, en mi opinión, sigue teniendo más delito porque lo ha guionizado un profesional. Pero bueno, nadie se libra de cagarla, y podría haber sido peor. ¿Que a ti te gusta? Muy bien, disfrútalo, estás en tu derecho. Pero sigue siendo una obra mediocre. En serio, ¡gózalo! Pero las cosas como son. A mí me gusta The Walking Dead, y es putamente mediocre. La diferencia es que yo sé admitirlo. Que en una industria rota, no diría inexistente porque se sigue haciendo alguna cosilla de vez en cuando, como, sí, Gisaku. ¿Veis cómo podía ser peor? ¡Maldita España! Pero eso, en una industria como esta, que se valore tantísimo y promuevan obras mediocres por la fama previa de su autor, me parece bastante injusto. E incluso autodestructivo, en cierta manera. Me he vuelto menos rígido en este argumento tras meses y meses de debate en los comentarios y fuera de internet. Pero me sigue pareciendo injusto. Puede tener cosas buenas, sí, pero mi punto de vista no ha cambiado del todo respecto a esto. Me sigue pareciendo fatal la prioridad y enchufismo que se está practicando con este proyecto. Muchos me habéis dado el argumento de que es el sueño de Rubius y que se lo merece porque es una persona muy noble y ha luchado por él, así como que ha puesto mucho esfuerzo en el cómic. Bueno, vale. ¿Y qué? Conozco mil dibujantes igualmente nobles y que se están rompiendo el lomo por ver su obra ya no animada, sino publicada en editorial. ¿Se lo merecen menos o solo defiendes al Rubius porque eres fan? Es más, dentro del mundillo youtuber ni siquiera veo que se lo esté currando especialmente con esta obra. Tan solo veo que ha puesto la idea. Cosa que podemos hacer todos. Las ideas vienen, no se trabajan. Pero puedo citar a varios youtubers que sí ponen esfuerzo en sus cómics. Por ejemplo, el ya mencionado Leulogio, guionista y dibujante de sus cómics antes y después de YouTube. O Dayo, que ha contratado a un dibujante profesional porque no todos somos profesionales, pero por su parte lleva guionizando el cómic desde hace años. Incluso Dross ha escrito su propio libro y no lo han hecho por él. ¿Hasta dónde yo sé? Una persona que contrata a una dibujante y un guionista profesionales está dejando una idea y todo el trabajo sucio que conlleva en manos de terceros. Quizás se podría semejar más al trabajo de un productor o de un director, pero eso. Una excusa que no me vale. Todos tenemos sueños, ilusiones e ideas, pero si algo nos está demostrando la industria es que no todos tenemos la suerte de contar con una fama, unos fondos y un apoyo mediático ya establecidos. Que no es un ataque al Rubius. Es una crítica a la industria del cómic y del entretenimiento españoles. Recreir una fama haciendo algo que no tiene nada que ver con tu pasión, como en este caso es hacer vídeos en YouTube, para poder dedicarte a lo tuyo me parece horrible. Tal vez no todo el mundo tenga las ganas o el talento para hacer vídeos, porque al final, si quieres ser dibujante reconocido, ¿por qué tiene que ser eso un requisito? Cosa que por desgracia parece ser lo único que importa, solo hay que ver los libros de los youtubers y cómo se focalizó la industria. Quiero decir, por esa regla de tres, obras como Mortadelo y Filemón no las conocería a día de hoy absolutamente nadie. Pero ¿por qué es una práctica comprensible aunque injusta? Porque si pensamos como una empresa es mucho más fácil priorizar un producto con un público y por lo tanto ganancias estimadas y establecidas que dar un salto de fe y apostar por un desconocido que bien podría llenarte los bolsillos o llevarte directamente a la ruina. Vivimos en un mundo capitalista y especialmente en momentos como este, en los que existe una crisis global y en concreto España no está precisamente en su mejor momento, las editoriales, que son un sector secundario o incluso terciario de la economía, están menos dispuestas aún que antes a jugársela. Es tan sencillo como vender lo que se demanda, porque encima no está el horno para bollos. Pequeño inciso a nuestra audiencia latinoamericana, si hablo de la situación en España es porque vivo en España y por lo tanto es lo que me toca. Con esto no estoy negando la situación de Latinoamérica ni diciendo que estemos peor, estoy retratando un problema de donde yo vivo y aunque soy consciente de que allí probablemente está todo peor, no me meto porque no soy de allí y en consecuencia nunca voy a saber al 100% de lo que estoy hablando. Esto no es una competición, pero bueno amigos, es una perspectiva de un problema que percibo aquí. Si consideras que en tu país las cosas están peor, te animo a hacer un vídeo hablando de ello, estaría encantado de verlo. Como ya me habéis dicho muchos en los comentarios y resumiendo al bueno de Low en una frase, por algo tendrán que iniciarse los chavales. Alguien que no ha leído cómics en su vida siempre va a empezar por algo más de su rollo, como en este caso es el merchandising del Rubius y luego, si les gusta, probablemente sigan con otros cómics más desconocidos. El propio youtuber ya me contó que muchas editoriales con las que tiene contacto han sido testigos de esto, de cómo los preadolescentes que no han leído un cómic en su vida y se han interesado por Virtual Hero eventualmente terminaban comprando cómics menos conocidos o en su defecto inclinándose por editoriales como Marvel o DC. Eso es de lo poco bueno que le veo, ser un punto de iniciación, un empujón necesario y creo que esa es la perspectiva de las editoriales, más que el pan para hoy y hambre para mañana que ofrecen los beneficios inmediatos de un producto predecedero como este. Con la animación podría pasar un poco lo mismo y más viendo la tendencia de Movistar Plus por estrenar nuevas series, pero de momento dudo. El tiempo dirá, ya que para bien o para mal esta serie es inevitable. Probablemente podría hacerse de forma mejor, más efectiva y directa, pero al final tampoco es algo puramente negativo y todo lo que cree empleo y mantenga viva la industria viene bien. Me sigue pareciendo injusto que un artista promedio tenga que romperse el culo buscando oportunidades fuera y dentro del país, removiendo cielo y tierra para encontrar el más mínimo hueco en algún coletazo de la industria casi a modo de ganar la lotería, mientras personas con una fama ya establecida por medios que no tienen nada que ver con el dibujo cuenten con todas esas oportunidades sin prácticamente mover un dedo. Pero por poder podría tener efectos secundarios positivos para el sector. También podría pasar sin pena ni gloria como los libros de los youtubers, por lo que tampoco es precisamente la salvación de este nuestro sector laboral. Ya que se me ha echado en cara las quejas sin aportar soluciones, cosa que veo absurda ya que solo con la queja he generado interés en varios usuarios por el cómic hispano en general, que tampoco es la salvación, pero ya es algo. Y dejando de lado las obvias salidas como emigrar, abrirse un Patreon o dibujar porno, quisiera enfocar este problema desde una perspectiva más adecuada a la realidad. Ya que en el anterior vídeo culpé muy alegremente a las editoriales sin valorar su funcionamiento y en consecuencia sin contemplar a uno de los responsables más directos de todo esto, el cliente. Pongámonos en el caso de Bobby el Otaku. Bobby el Otaku solo compra manga japonés porque es su pasión. Rechaza fervientemente todo lo que no venga del país nipón. Él quiere vivir en Japón, casarse con una japonesa, dejarse un dineral en figuritas de Sasuke y por supuesto dibujar su propio manga, que además lo pete entre los demás otakos. ¿Ves la paradoja? Una persona que se niega por todos los medios a leer un cómic que no proceda de un determinado país quiere dibujar su propio cómic sin ser de dicho país y espera que los demás consumidores de cómics de su localidad y por qué no, del mundo, por arte de magia digan ¡Eh! Este cómic es español pero me lo voy a leer! Con esta mentalidad, que por desgracia es mayoritaria, nadie va a leer el cómic de Bobby porque si ni al propio Bobby le interesa el manga español, ¿por qué le iba a interesar al resto? Si nos paramos a observar esto, la respuesta al problema es sencilla. No seas como Bobby. Deja de juzgar el cómic según su país de procedencia. De todos los factores para criticar una obra, su país de origen es el más trivial. En todos los lugares se hace mierda y de todos los lugares puede salir una obra magna. ¡No es tan difícil, Ratatouille! ¿Va de eso? El dicho es español es mierda no me vale. Es así de simple. Esto no va de política, va de talento. Si eres el primero en ignorar un proyecto por estar hecho en X país sin molestarte en investigar ni de qué trata, luego no llores cuando los demás pasen del tuyo por esa misma razón. Como tampoco me vale aquello de dibuja gratis que ya te hago publicidad o lo de dibujar no es un trabajo, es un hobby. ¿O por qué no? Aquello de ¿qué más te de hacerme un dibujo gratis si tú los haces para ti a todas horas? Un secretito no hace para practicar. Desde el momento en que un dibujante decide ejercer como profesional y venderte a ti un dibujo no puede hacerlo gratis porque deja de ser un hobby para convertirse en un trabajo. ¿O acaso habría huevos a decir lo mismo de un futbolista profesional que a fin de cuentas solo está jugando a un juego? Pero claro, es que es muy bonito tachar a un dibujante de vago y de pedigüeño cuando lo único que hace es pedir el respeto que merece su profesión mientras por otro lado intenta rascar algo de dinero porque está absolutamente ninguneado. Quiero decir si el caso del futbolista te parece un trabajo que hay a quien no pero igualmente desde el momento en el que eres profesional ya no es un hobby sino un trabajo y esto se puede aplicar a cualquier campo. Si eso es un trabajo una persona que dedica tantísimo tiempo a dominar una disciplina tan exigente como el dibujo y que luego puede lograr ya no vender sus dibujos desde Patreon o Twitter sino que una empresa como pongamos DreamWorks le contrate para hacer la animación o los dibujos de sus películas que por cierto estas empresas en general son bastante das a explotar a sus dibujantes me estás diciendo que lo tiene que hacer gratis porque no sé en tu cabeza es un hobby eso ¿cómo me puedes decir que eso es un hobby o entretenimiento para el artista en lugar de un trabajo? Quiero decir es una persona que está dedicando horas de su vida días, semanas ya no solo a practicar y dominar esta disciplina sino a hacer un encargo para una empresa para poder vivir. Hay gente que considera cocinar su hobby me estás diciendo que los chefs profesionales o los cocineros de los restaurantes no deberían cobrar por ello porque es un hobby o me estás diciendo que los trabajos de verdad son solo aquellos que te hacen sentir miserable o a los que no te dedicas por vocación sino por obligación es decir que o estás puteado en tu trabajo o no estás trabajando porque básicamente lo que me estás diciendo es que si tu trabajo te gusta no es trabajo con todo el respeto es una excusa de mierda de hecho estoy recordando un debate que tuve con un retractor del cómic español en el que en resumen decía abro comillas nuestro estilo es vulgar y zafio y nuestro humor una cuñadada anticuada racista y machista está claro que si generalizas y si te fijas solo en cómics de hace la repera de años me citó por ejemplo los cómics de Ibáñez te vas a encontrar con un reflejo de otro tipo de sociedad pero primero yo estoy hablando de cómic moderno el cual hace tiempo que se ha ido alejando de todo aquello y buscando una identidad distinta casi siempre imitando a la industria extranjera y segundo en todos los países cocenabas o te parece mejor generalizar con la pederastia encubierta y sobresexualización misogina del manga japonés o con el patriotismo casi fascista y mecánico que hablan de Estados Unidos en la mayoría de sus obras es injusto echar por tierra toda una industria en base a estereotipos de los que la mayoría llevamos tiempo intentando huir como de la peste todo tiene sus mierdas y sus virtudes no te quedes solo con lo malo gracioso como digo esto tras poner a caer de un burro virtual giro en el anterior vídeo venga esa os la regalo ponedme verde pero bueno lo que tú eso me incluye a mí también puedes hacer como consumidor y la forma más efectiva de salvar a la industria es consumir simple y llanamente primero de marketing básico si no hay demanda no hay producto por lo tanto si se crea demanda se produce más cómic local no es un camino corto ni sencillo al contrario es lento y tedioso pero si quieres aportar tu granito de arena eso es lo que puedes hacer sin salir ahí fuera y quemar editoriales no estoy diciendo con esto que dejes de comprar cómic extranjero si este te gusta ni te estoy obligando a comprar cómic hispano como alguno ya me dejó caer en los comentarios estoy diciendo que si quieres ayudar a la industria lo mejor es crear demanda por ello te invito a investigar posibles cómics ya no españoles sino hispanohablantes o minoritarios en general y si te llaman la atención y te lo puedes permitir darte el lujo de comprarlo el autor te lo agradecerá y aportarás tu granito de arena a destruir este monopolio y que la industria pueda volver a prosperar simplemente consiste en dejar atrás prejuicios y juzgar las cosas en base a su calidad no dispones del capital y o el cómic es gratis difunde, comenta recomiéndalo a tus amigos es fácil y sencillo yo por mi parte he ido adquiriendo varios cómics de autores locales para iniciar una sección en el canal hablando de ellos además de alguno de la difunta subcultura no descarto hablar también de cómic americano de manga damos por supuesto que algo caerá porque soy un jodido weeaboo pero de momento priorizo el cómic hispano porque no me hace ninguna gracia tener que emigrar para encontrar trabajo que tampoco es fácil cabe destacar y sobre todo porque creo en el potencial de los autores independientemente de lo que ponga en su DNI fomentar lo indie también ayuda editoriales como Usaka webs como subcultura fanzines hashtags de twitter etcétera ayudan a crear un mercado desde los dibujantes sin pasar por todos los trámites y problemas que acarrearía acudir a una editorial grande siendo un autor desconocido en los tiempos que corren pese que algunos terminen pudiendo ver su obra en dichas editoriales con el tiempo si algo nos han demostrado los videojuegos es que si la industria se focaliza en bombazos triple A habrá que crear una industria propia para los menos conocidos y con el apoyo y movimiento adecuados esta puede funcionar igual de bien los dibujantes deberíamos apoyarnos y este tipo de medios son un camino excelente para ello pero de nuevo sin el apoyo de la audiencia tampoco se va a llegar lejos con esto estamos hablando de un mercado al fin y al cabo lo dicho sin consumo no surge demanda y sin demanda no se promueve ni fabrica un producto lo cual lleva la progresiva desaparición del mismo hay todo un catálogo de géneros y estilos ahí fuera que salen del típico humor español mortadelo si no es lo que estás buscando por equis razones desde sonens típicos hasta obras introspectivas experimentales el submundo del cómic hispanohablante es casi tan extenso como el extranjero y si buscas algo de tu gusto vas a encontrar así que ¿quieres echar una mano? apoya al artista difunde, comenta y compra si te lo puedes permitir uno solo no va a cambiar nada pero entre todos podemos reconstruir esta industria moribunda no sé quizás me estoy pasando de soñador pero es de las soluciones más factibles que encuentro y como potenciales clientes está más en nuestras manos que en la de las editoriales ellas se adaptan a lo que pide el público al fin y al cabo si os ha gustado el vídeo pues no sé podéis darle like y eso ¿no? y de paso activad la campanilla que si no no os vais a enterar cuando suba algo y por favor no me dejéis hablar en serio nunca más no